Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. El día de hoy vamos a empezar con una nueva serie de videos acerca de las bases de la investigación. Vamos a ver desde diseño experimental, escribir un artículo científico y hacer estadística. Esto con el propósito de no solo aumentar la cantidad sino la calidad de investigación que se hace en los países hispanoparlantes. Y además vamos a ofrecer un pequeño servicio en el cual si ustedes mandan su tesis o su base de datos que quieran hacer algún tipo de análisis estadístico al correo de investigación.sinapsis.emp.gmail.com nosotros les podemos ofrecer el servicio de hacer justamente la análisis. Pero bueno, con esto dicho, vamos a empezar. Hoy vamos a empezar a ver una serie especial de videos acerca de investigación y vamos a empezar por supuesto con la introducción a la investigación biomédica. La investigación biomédica es por supuesto esta rama de las ciencias en las cuales nosotros desarrollamos nuevos conocimientos y técnicas para mejorar el entendimiento de la biología, de la medicina y por lo tanto la atención a la salud. Y usualmente pensamos que la investigación biomédica es hecha por médicos, pero esto no es necesariamente cierto. Por ejemplo, uno de los grandes descubrimientos de esta área fue hecho por el doctor Wilhelm Roentgen en 1895, en el cual él descubrió que si tú pasabas una corriente eléctrica por un gas que estaba muy rarificado, entonces empezaba a emitir cierto tipo de radiación. Esta radiación después sería conocida como rayos de Roentgen o rayos X, por supuesto revolucionando la medicina en todo el mundo. Él lo que entonces vio es que esta radiación, si tú interponías algo en estos rayos, los rayos se han absorbido más o menos dependiendo de la densidad y del material que nosotros estuviéramos hablando y al poner una estructura que absorbiera ciertos rayos, podía generar estas impresiones. Aquí, por ejemplo, tenemos la mano de su esposa que se interpuso en estos rayos y por supuesto la imagen de posiblemente el anillo de matrimonio más famoso de la historia de la humanidad. Por supuesto, esto después lo utilizaríamos para hacer todo tipo de cosas, desde fracturas en los rayos X hasta tomografías, hasta incluso radioterapia para pacientes con cáncer. Aquí un físico, un ingeniero fue el que desarrolló este gran descubrimiento. Y esto nos lleva entonces, bueno, si no son los médicos, pues serán los científicos. Entonces, digamos, nos lleva a la pregunta de qué es la ciencia. Entonces podemos definir la ciencia como la rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos, o sea, independientes de mí, verificables, sobre una materia determinada. Y estos son obtenidos mediante observación y experimentación, que son como los dos grandes pilares de la ciencia. Yo observo y en base a mis observaciones después hago experimentos. Esto me permite hacer muchas cosas muy padres, pero entre ellas sistematizar el conocimiento y verificar ciertas hipótesis. Básicamente lo que me está permitiendo hacer la ciencia es que yo tenga certeza. O sea, yo sé que lo que estoy diciendo es verdad o se acerca mucho más a ser verdad que antes de lo que pensaba. Entonces, la historia de la ciencia es que empezamos con un nivel de certeza bajo. Por ejemplo, yo observo que los pájaros tienen diferentes formas en sus picos y después, mediante experimentación y mediante observaciones sistemáticas, voy teniendo un mayor y mayor grado de certeza. Determino que sí, los pájaros tienen picos diferentes y entonces, por ejemplo, hago la teoría de la evolución. Entonces, nosotros pensaríamos, bueno, entonces tiene que ser un científico el que hace ciencia, pero esto también es incorrecto. De hecho, todos hacemos ciencia a mayor o menor nivel. La mayoría tal vez nos quedamos en estos niveles bajos de certeza y es cuando yo digo, ah, es que fíjate que yo hago así las cosas porque lo he hecho varias veces y me ha salido bien. Pues eso es experimentación científica empírica. A lo mejor no me da tanta certeza, pero estoy experimentando. Y cuando intento nuevas cosas, etcétera, empiezo a tener más certeza. Lo único que buscamos metiéndole el componente científico es justamente maximizar la cantidad de certeza que nosotros tenemos al decir algo. Y esto es muy importante, por ejemplo, en las ciencias biomédicas, porque aquí la certeza que necesitamos es que si yo le doy el medicamento X al paciente, entonces tendré una certeza de que va a mejorar y no va a morir al tomar esa medicina. Y esto nos lleva, por ejemplo, a la frase de Albert Einstein. No es que sea más inteligente, sino me quedo mucho más tiempo con los problemas. De manera que lograba resolverlos por este análisis que hacía de los problemas. Y todos podemos hacerlo. Necesitamos tener algunos conocimientos básicos que vamos a ir checando en estos videos, pero todos podemos hacer ciencia y todos podemos generar este conocimiento con un alto grado de certeza. Ahora, ¿cuáles son los elementos que nosotros necesitamos para hacer ciencia y generar conocimiento? Pues primero necesitamos una pregunta de investigación. Y esta pregunta de investigación básicamente es ¿qué problema quiero resolver? Y esto es desde, en el ámbito biomédico, por ejemplo, quiero tratar a los pacientes que tienen X enfermedad o quiero hacer un mejor diagnóstico de los pacientes con Y enfermedad. Pero por supuesto, estas preguntas de investigación aplican para cualquier cosa en la vida. Desde quiero ver cómo llego más rápido a mi trabajo, hasta quiero ver cómo gasto menos en el mes. Entonces, todos estos son preguntas de investigación. Y cuando nosotros estamos diseñando una pregunta de investigación, siempre tenemos que someterla a un escrutinio que es la técnica de Finer. Finer básicamente es, hay que preguntarle a esa misma pregunta, o sea, al problema que yo quiero resolver. Tengo que preguntar, primero, ¿es factible que yo haga este experimento? O sea, ¿realmente es algo que puedo hacer? Porque si, por ejemplo, queremos ver cómo las bacterias del intestino se comportan en la luna, a lo mejor es muy interesante, pero no es factible. No en este momento yo puedo agarrar una nave espacial, irme a la luna, colectar, o estar ahí un mes, colectar bacterias intestinales y ver cómo se comportan. No es algo factible y por lo tanto queda, por supuesto, eliminada esa pregunta de investigación. Hasta que lleguemos a un punto científico y técnico en el que sea factible. El segundo es, ¿es interesante? Esto de es interesante también es muy importante porque necesitamos hacer investigación que sea de interés para la humanidad. Este interés, por supuesto, tiene que estar validado o no puede ser solamente por curiosidad. El interés tiene que tener una relevancia científica o una relevancia clínica. Por ejemplo, puede ser muy interesante saber qué tan rápido se deshace el cereal cuando yo le pongo la leche, pero realmente el interés no es para el resto de la humanidad. Por lo tanto, esta pregunta tampoco es evaluada. Lo siguiente es novedoso. Lo que yo estoy haciendo no se ha hecho en otro lado, porque si ya se hizo en otro lado, ¿para qué lo hago yo otra vez? Aquí, si es novedoso, es donde vamos a tener más debate porque, por supuesto, la reproductibilidad de los datos, el hecho de que un científico haya sacado algo y yo lo vuelva a sacar es algo valioso. Sin embargo, muchas veces se da prioridad a las cosas más novedosas. De nuevo, esto sí podríamos debatirlo, si es bueno o no, pero en general una investigación novedosa es más fácil de hacer. La siguiente muy importante es, ¿es ético lo que voy a hacer? Y, por último, si es relevante. Relevante, de nuevo, para el resto de la humanidad. Y entonces, con esto nos preguntamos o desarrollamos una justificación. O sea, tenemos que contestar por qué es importante lo que nosotros investigamos. Vamos a generar un diseño experimental, que es cómo voy a resolver el problema. O sea, ya que determiné que mi pregunta cumple con factibilidad, es interesante, es novedosa, es ética y es relevante. Ahora, ¿cómo, a través de mi experimento, voy a demostrar lo que yo quiero demostrar? Después, tengo que evaluar los desenlaces. Tengo que decir específicamente qué es lo que voy a medir. Por último, voy a sacar las conclusiones y la discusión. ¿Qué significa? Estos serían los cuatro principales puntos de una investigación o una pregunta de investigación. Por ejemplo, en el caso del medicamento para X enfermedad, bueno, la justificación es que es una enfermedad muy importante. Entonces, yo voy a darle el medicamento a 100 pacientes que tienen enfermedad y a 100 no les voy a dar nada. Y voy a ver entonces qué sucede. Y el desenlace va a ser si se les quita o no se les quita la enfermedad. Y una vez que lo hago, ya digo, ah, mira, las conclusiones es que sí se les quitó la enfermedad. Entonces, discuto que esto es muy importante porque ya tenemos un nuevo tratamiento para esta patología. Son como los cuatro principales puntos que tenemos para las investigaciones científicas. En el ejemplo de llegar al trabajo más rápido, justificación, tardo horas y horas en llegar a mi maldito trabajo. Entonces, tengo que recortar el tiempo. En el diseño experimental es tres días a la semana me voy por el camino A y otros tres días por el camino B. Y entonces voy a comparar en cuál llego más rápido. El desenlace es cuando llegué más temprano y más rápido y hice menos tiempo al tráfico. Y la conclusión y discusión es me conviene más el camino B que el camino A. Y esto es muy importante porque me ahorrará muchas, muchas horas de mi vida. Y volviendo entonces a la investigación biomédica, para hacer estos puntos o estos pasos, tenemos dos grandes universos. Tenemos la investigación básica y tenemos la investigación clínica. La investigación básica se le conoce como todo lo que viene antes de nosotros a hacer investigación en seres humanos. y tenemos muchas estrategias para hacer investigación básica. Podemos, por ejemplo, agarrar células solitas y hacer cultivos celulares. Entonces, en los cultivos celulares tenemos ahí las células y les echamos cosas para ver cuál es la respuesta que tienen. Tenemos también modelos matemáticos y modelos computacionales, que eso yo en la computadora trato de modelar una enfermedad. Entonces, hago que la computadora entienda todos los puntos de una enfermedad. Y entonces, cuando yo le pongo una intervención, me dice cómo va a ser el desenlace de esa enfermedad. El siguiente son los modelos animales. Los modelos animales es exactamente lo mismo. Yo agarro una enfermedad y hago que un animalito tenga una enfermedad muy parecida. Y entonces, intervengo al animalito para controlar esa enfermedad y que se le quite. Y por último, también tenemos tejidos humanos aislados. Biopsias de piel, biopsias de tumores, etcétera, que puedo directamente agarrarlos y modificarlos de alguna manera. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Justamente la investigación básica lo que busca es desarrollar conocimiento. La investigación básica no siempre está enfocada en desarrollar cosas útiles para la industria o para la humanidad. Sin embargo, muchas veces sí es más fácil o sí es más práctico que la investigación básica esté conectada con la investigación clínica. Y lo vamos a ver más adelante en otro video. ¿Cuáles son los problemas de esta investigación básica? Si la vemos solamente con el fin de desarrollar conocimiento, pues es genial, es maravilloso y nos ha permitido desarrollar todos los grandes avances de la humanidad. Sin embargo, cuando queremos que la investigación básica nos dé resultados prácticos para el ser humano y para los animales que nosotros tenemos, por ejemplo, de compañía o de granja o incluso los animales en general, entonces necesitamos o tenemos este gran problema de que a fin de cuentas lo que hacemos en investigación básica son modelos. No es tal cual la enfermedad. Tratamos de hacerlo lo más parecido posible, pero si nosotros pensamos que en el animal o en la computadora o en las células estamos tratando la enfermedad, probablemente nos vamos a equivocar porque vamos a sacar conclusiones que no podíamos sacar porque tenemos solo un modelo. Entonces, de aquí la información que agarramos la tenemos que pasar ahora cuando queremos hacerlo práctico al ser humano, que eso es lo que hace la investigación traslacional o traduccional. Pero bien, veremos investigación traduccional o traslacional en otro video separado. Ahora, entonces, ¿cuál es el camino completo que tenemos que seguir para hacer investigación biomédica completa? De nuevo, tengo la investigación básica, células, animales, computadoras, etc. De ahí pasamos a descubrimiento. Descubrimos alguna cosa, algún fármaco, alguna nueva terapia, alguna nueva prueba diagnóstica. Una vez que tenemos el descubrimiento, pasamos al desarrollo preclínico. O sea, ya específicamente en el modelo animal de la enfermedad o en el modelo computacional de la enfermedad, vemos cómo se desempeña este marcador, esta prueba diagnóstica o este tratamiento. Y cuando lo aprobamos, como decimos, ¿sabes qué? Esto sí va a servir para seres humanos. Entonces, ya pasamos a seres humanos. Y aquí va a haber un inmenso abismo. Obviamente, es muy complicado pasar de lo básico a lo clínico, pero básicamente nos lleva al desarrollo clínico. Vamos a tener primero la fase 1, la fase 2, la fase 3. Después de la fase 3, se aprueba el medicamento y se empieza a vender, a vender para que los seres humanos lo consuman. y después vamos a tener la investigación post-aprobación o fase 4 de investigación. ¿En qué consisten estas fases de la investigación clínica? En la fase 1, básicamente lo que se hace es un estudio de seguridad y de dosis. Aquí se agarran decenas a cientos de voluntarios sanos y se les da el medicamento que nosotros estamos probando o la prueba diagnóstica. Entonces decimos, ¿sabes qué? Este medicamento en estas 100 personas, yo se lo doy a estas tres dosis y así se comporta. Así se pone en sangre, así se pone en líquido cefalorraquídeo, en orina, etcétera, etcétera. Entonces vemos toda la farmacocinética, cómo se mueve en el cuerpo, qué efectos adversos le puede causar, cuál es la dosis de seguridad. Obviamente, esto ya hicimos pruebas en animales para tener más o menos cuánto ya es una dosis tóxica. Y damos a un ser humano una dosis mucho menor. Después, ya que vemos que es seguro, que no pasó nada inesperado y determinamos una dosis más o menos adecuada, pasamos a la fase clínica 2. En la fase 2, lo que hacemos es la prueba de concepto. O sea, nos preguntamos, ¿sirve el medicamento o no sirve para la enfermedad que suponemos que va a servir? Y por supuesto, también verificamos seguridad, pero ahora en pacientes que tienen la patología. O sea, elegimos cientos de personas que tengan la enfermedad en algún estadio y le damos el tratamiento y vemos cómo le va. Aquí seguimos checando seguridad. De hecho, se checa seguridad en todas las fases de investigación desde el modelo animal o desde las células. Y entonces, aquí decimos, ¿sabes qué? Sí sigue siendo seguro en los pacientes que tienen la enfermedad y sí sirve para modificar su enfermedad de alguna manera. Perfecto. De ahí pasamos a la fase 3. Esta es una fase de efectividad y de seguridad. De nuevo, agarramos ahora a miles de pacientes en muchos hospitales, incluso en muchos países, para decir, no solamente sirvió en este grupo pequeño, sino que si yo agarro una población muy grande de pacientes con la enfermedad, sí es efectivo este tratamiento. Y sí es seguro también, no genera nada así extra de riesgos de seguridad. Si pasa esta fase en pacientes seleccionados con la enfermedad, entonces se aprueba su comercialización. Y evidentemente, pasamos de tener miles de pacientes a todos los pacientes que lo utilizan para la enfermedad. Aquí checamos todavía la seguridad post comercialización, o sea, la seguridad ya no solo en pacientes seleccionados, sino en todos los pacientes que toman algún otro medicamento, que tienen otras enfermedades, que tienen variantes genéticas que no habíamos encontrado, etcétera. Y también efectos pleiotrópicos. O sea, vemos si el fármaco que estamos usando para, por ejemplo, la hipertensión, también de manera casual tiene un efecto sobre el efecto de la, no sé, función eréctil. Y entonces podemos aprobarlo o investigarlo para otros propósitos médicos. Y esta fase 4 es extremadamente importante porque es en la que nos da un aspecto o una visión más exacta de la seguridad de un medicamento porque ya todos nos estamos exponiendo a él. Aunque, por supuesto, para que funcione esta fase 4, lo que necesitamos que tenga un país, un sistema de salud y un todo es fármaco vigilancia, que es este momento en el cual médicos, hospitales, farmacéuticas, instituciones, etcétera, tienen la obligación legal de reportar qué pasa con mis pacientes cuando yo les doy el medicamento. Y obviamente, estos números se pueden utilizar para decir exactamente cómo le va a una población específica con ese medicamento en cuestiones de seguridad. Los fármaco vigilancia, no lo olviden, muy importante. Y esto nos da ciertos grados de certeza, como ya habíamos dicho. Cuando nosotros tenemos una intervención médica, tenemos diferentes niveles en los cuales podemos estar seguros que algo va a pasar o no. De hecho, cuando nosotros leemos las guías de práctica clínica, o sea, lo que publican los institutos y lo que publican las asociaciones para decirle a los médicos más o menos qué tienen que hacer y guiarlos en el proceso de tratar a un paciente, tenemos entonces diferentes grados de recomendación. Mientras más nos acercamos a la A, es una recomendación mucho más fuerte. Y estas recomendaciones se basan en niveles de evidencia. De nuevo, siendo la evidencia 1A y 1B la más fuerte que podemos tener, la evidencia que nos provee más certeza de todas, y siendo la del nivel de evidencia 5, lo que menos certeza nos da. Entonces, los grados de recomendación son A, B, C y D. A es, ¿sabes qué? Si te lo recomiendo, hazlo por favor. D es, te lo estoy recomendando, pero tenemos todavía muchas dudas, entonces hazlo si quieres, si no, pues también está bien. Y en nivel de evidencia, 1A y 1B es, estamos prácticamente al 100% seguros de que esto funciona como estamos diciendo que funcione. Y el nivel 5 es, a lo mejor puede funcionar así, pero no estamos seguros, no tenemos suficiente evidencia. Y este nivel de evidencia, por supuesto, está basado en diferentes tipos de estudios. O sea, los estudios clínicos que nosotros hacemos van a ser los que nos dan más o menos certeza. Hasta abajo tenemos el nivel, el grado de recomendación D y el nivel de evidencia 5. Y esto lo que nos dice son opiniones de expertos basados en revisión no sistemática de resultados. Es lo típico de, es que esta persona que sabe mucho de la enfermedad dice que lo hagamos así, entonces hagámoslo así. O es que hemos leído mucho de investigación de este tema, de la evidencia básica y de la fisiopatología, entonces creemos que esto va a funcionar así. Como estamos dependiendo de opiniones, no es un nivel de evidencia muy elevado. Entonces, el siguiente paso es el grado de recomendación C y el nivel de evidencia 4. Es esta persona que sabe muchísimo de la enfermedad, ahora hace un pequeño estudio de serie de casos y controles o estudios de CORE. Estos de baja calidad, o sea, yo agarro pacientes que tienen la enfermedad y les doy a unos X tratamiento y a otros no les doy ese tratamiento. Y no los aleatorizo y no les hago muchas otras cosas, no veo que sean iguales en edad, en avance de la enfermedad, etcétera. Nomás checo si hay una diferencia entre unos y otros con el fármaco y determino que parece que sí. Parece que sí hay una diferencia, entonces hago una recomendación C y un nivel de evidencia 4. Después, queremos saber aún más, queremos tener más certeza de si este tratamiento está funcionando y entonces pasamos al grado de recomendación B, que este es el más complicado porque tiene cuatro diferentes niveles de evidencia. Tenemos hasta abajo el 3B, que es estudio individual de casos y controles, una revisión sistemática de casos y controles homogéneos entre sí. Aquí ya tenemos pacientes que son iguales en cuanto a edad, en cuanto a pronóstico, en cuanto a progreso en la enfermedad, etcétera. si seguimos subiendo estudios individuales de cohortes o ensayo clínico controlado aleatorizado individual de baja calidad. O sea, ya hice un estudio clínico controlado aleatorizado, pero no fue así con una cantidad suficiente de pacientes o no fue con un rigor estadístico suficiente, etcétera. Más arriba, revisión sistemática de estudios de cohorte homogéneos y por supuesto el mayor grado de evidencia que tenemos en una recomendación a niveles de evidencia 1A y 1B son ensayos clínicos controlados, obviamente homogéneos y de alta calidad y con una N suficiente y hasta arriba revisión sistemática de ensayos clínicos controlados homogéneos. O sea, no solamente un ensayo clínico, sino que agarro muchísimos ensayos clínicos y determino qué salió en el conjunto de todos ellos. Usualmente en hospitales pequeños y si no tenemos tanta infraestructura podemos llegar hasta grados de recomendación B, o sea, nada malo. Casos y controles, estudios aleatorizados de baja calidad, etcétera. Y entonces esto, cualquier hospital y cualquier residente y cualquier médico puede generar evidencia de buena calidad y grados de recomendación relativamente altos. Simplemente tenemos que tener las bases para hacer este tipo de estudios. ¿Y qué bases o qué herramientas son las que vamos a necesitar para este tipo de estudios? No las voy a mencionar todas en este video, pero tenemos muchas cosas. Pruebas de laboratorio, la clínica, imagenología, la estadística, el uso de gráficas, etcétera, etcétera. Tenemos que nosotros aprender de una manera científica todas estas cosas que tenemos en los pacientes para hacer investigación biomédica. ¿Qué son las pruebas de laboratorio? ¿Qué miden? ¿Cómo las puedo utilizar? ¿Qué son los parámetros clínicos? ¿Los parámetros imagenológicos? ¿Qué es la estadística? ¿Qué es muchas veces donde más sufren los médicos residentes, los médicos estudiantes e incluso los médicos egresados? Y, por supuesto, también el uso de gráficas. Y utilizando todas estas herramientas, todas estas pruebas, biología molecular, algunas otras pruebas diagnósticas, incluso neuropsicología o alguna otra cosa, podemos empezar a desarrollar conocimiento, evidencia de alta calidad y, por supuesto, a cambiar el mundo y a cambiar la manera en la que practicamos la medicina, así como Wilhelm Röntgen que, a través de estos rayos extraños que jamás nadie había descrito, sin ni siquiera utilizar estadística, pudo, por supuesto, ganar el premio Nobel en 1905. Entonces, el doctor Röntgen nos muestra que no siempre necesitamos utilizar todas estas pruebas. Sin embargo, mientras más de estas herramientas tengamos, más fácil nos va a hacer investigación y vamos a poder producir investigación de una mayor calidad. Y bien, estas son las referencias. De aquí saqué las cosas de investigación biomédica y, por supuesto, para checar la biografía del doctor Röntgen, por favor, chequenla aquí. Muy bien, esto fue todo por la clase de hoy. Espero les haya quedado todo muy claro. Cualquier duda, no olviden dejarlo en los comentarios. Agradecemos también mucho a toda la gente que nos apoya en Patreon que nos permite sacar estos videos y también no olviden que si necesitan ayuda para el diseño experimental o el análisis estadístico de sus tesis o de algún otro experimento que estén haciendo, mándenlo a investigación.sinapsis.emp arroba gmail.com Y como siempre, hoy no se cambia el mundo. Compartan la información.